Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Y se vaya sabroso A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Pobre yo ya no seré Pobre yo ya no seré Pibrasones now Presente en los mejores eventos Seguimos bailando Aquí por el campesino Se va todas las mañanas Aquí por el campesino Se va todas las mañanas Subo ya esta fila para el trabajo Los seis días de la semana Subo ya esta fila para el trabajo Los seis días de la semana Cuando se va pa' la nipa Va chivrando muy contento Cuando se va pa' la nipa Va chivrando muy contento Trabajando aquel pobre campesino Se consigue el sustento Trabajando aquel pobre campesino Se consigue el sustento En la costa de Oaxaca Así vive el campesino En la costa de Oaxaca Así vive el campesino Y también tiene a sus ganaderos Con su galado muy fino Y también tiene a sus ganaderos Con su galado muy fino Y cuando llega el domingo Va chivrando muy contento Y cuando llega el domingo Va chivrando muy contento Se la pasa todo el día Tómalo Allá con hoy en la esquina Se la pasa todo el día Tómalo Allá con hoy en la esquina Y llega el puro sabor Y el puro sabor La elegancia musical de Oaxaca Y ya fue la raza Las manos arriba Las manos arriba 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 ¡Eso la izquierda! ¡Viva! 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 ¡Viva!